Es aquí. Efectivamente, hemos llegado. Santa madre de Dios, ¿qué ha sido eso? Ha debido de ser un perro, ¿yo? Hacen esas cosas. De acuerdo, Mike. Buenos días, señora. ¿Ha llamado usted por el aviso? Sí. Llevo 15 minutos esperando. Debería darles vergüenza a cada uno de vosotros. Hay un gato gigante por aquí acechando mi casa. Hijo de puta. ¿Sabes quién paga tu sueldo, eh, chaval? Yo. Yo lo pago con mis impuestos. Señora, ¿qué ha sido eso? No es nada. Es solo una chica secuestrada, pero lo importante... Oiga, que se de historias nos gustaría pasar a mirar, ¿de acuerdo? Oh, vamos, señor agente, tranquilícese. No he llamado para que entre en mi casa. ¿Qué tal si le dejo esto aquí y olvidamos este malentendido? Ya está todo solucionado. ¿Qué hacemos, Joe? No lo sé, Mikel. Se ha aplicado. Vamos, por favor. Está todo en orden. Tenéis que creerme. No sé. Sería una pena desperdiciar esos cromos. Son muy bonitos. Son suculentos desde el agua. Igual deberíamos. No sé, ¿qué hacemos? Vamos. Por favor. Por favor.